Vámonos con un gíbaro terminado, gracias Tony Viene Dios a mí me regaló Dios a mí me regaló Un sabio, un guía, un hermano Que por el norte italiano En los cuarenta nació Cuando esta patria llegó De ella quedó enamorado Como Kike Amándola se ha quedado Y es hijo de Borinque Y se ha convertido en Un gíbaro terminado Y se ha convertido en un gíbaro terminado El primer puertorriqueño Y el que aquí yo me hice amigo Fue este hermano al que hoy yo sigo Queriendo con mucho enfeño Gracias a Dios, una bendición, compay Este terruño riqueño Este terruño riqueño Me ha tenido Empelezado Su tierra Ese fruto me ha dado Hijos y nietos también Y me siento en este den Un gíbaro terminado Y me siento en este den Un gíbaro terminado Eso Dígamelo Kike Cuando usted llegó todavía Kike No había nacido Oiga, es verdad Qué maravilla Dios me tenga esta juventud preciosa Con una penca en la mano Oiga, Lilian De esa vila yo lo veo Y aunque aquí me lo bufeo Su propósito es muy sano Este amigo y este hermano La sábila ha cultivado Niameyauti ha sacado Y hasta un dedo se cortó Pero así se bautizó De jíbaro terminado Pero así se bautizó De jíbaro terminado Yo me disfruto el humor De mi querido compay Pues tema para él no hay Que no transporte en amor Gracias a Dios Ingeniero y trovador Ingeniero y trovador En él se han entremezclado Creciendo yo lo he observado Como hombre y padre ejemplar Y es mi ejemplo para llegar A jíbaro terminado Y es mi ejemplo para llegar A jíbaro terminado Gracias compadre A pesar de su humildad A pesar de su humildad A Tony yo aquí declaro Por iguaneto y preclaro Un patriota de verdad Su amor a la humanidad A nuestra gente ha tocado Y con su fe me ha enseñado Sobre todo con su ejemplo Que esta patria es el templo Del jíbaro terminado 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 Muchas gracias Tony Te quiero Gracias Kike por este momento Gracias Manu